Hola muchachos, bueno esta es una vacuna anti obesidad, es de 12 ml, alcanza para cuatro dosis en las que la vamos a reconstituir de manera que nos va a quedar esta cantidad. Esta cantidad nos alcanza para cuatro semanas de uso. ¿Cómo la vamos a manejar? Esta es la nueva, nueva, nueva forma de utilización de la vacuna anti obesidad. Yo estoy un poquitito gorda, estoy pasadita cinco kilitos y vamos a bajar un poquito y la vamos a colocar, esto es una aguja muy finita tan gruesa como un cabello, entonces es algo demasiado pequeño vamos a hacer un pliegue, vamos a introducir la aguja y vamos a depositar solamente de un número a otro, de manera que esta es la cantidad que vamos a colocar. Ya me había hecho mi asepsia, ya me había pasado el alcohol, ya me había limpiado, guardo y refrigero. Me alcanzan para cuatro semanas de uso. Es la nueva aplicación de la vacuna anti obesidad. Gracias.